Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Bania Citlaly de Dios, la primera dama del municipio de Zapopan y a su vez la presidenta del sistema DIF municipal. ¿Cómo estás Bania? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por la invitación a este programa. Además, ex compañera periodista. Sí, durante 12 años reportera y ahora apoyando a mi marido desde el DIF. ¿Qué se siente cruzar y además de qué manera esa línea? Pues fue un cambio difícil. Desde niña yo siempre había querido ser reportera, siempre había soñado con ser reportera. Mi papá es periodista de los de La Vieja Guardia, desde hace 26 años tiene él en el medio. Sergio René de Dios, toda mi institución en el medio. Sí, maestro. También me tocó que me diera clases. Y pues finalmente ya hasta que se daba o no la candidatura de mi marido, procuré estar todo lo más que pude en un periódico local con el que salí muy agradecida. Pero ya, por ética no puede estar en los dos lados, no puede ser ni juez ni parte. Entonces, el proyecto de mi marido se convirtió en un proyecto de familia. Decidí hacer un alto, hacer una pausa y renunciar al periódico después de 9 años que estuve ahí y 12 de reportera. ¿Te había soñado reportera y te había soñado alguna vez primera dama? ¿Sabes que cuando empezaba de novia con mi marido, lo conocí yo cuando él era regidor, lo entrevistaba. Entonces, fue muy curioso. Yo decía que jamás iba a andar con un político, entonces por eso es muy bueno no hablar. Y él me decía, un día voy a ser presidente municipal. Pero yo decía, pues tal vez, a lo mejor es su aspiración. Y él decía, vas a ver que sí un día y tú me vas a ayudar desde el DIF. Y yo nunca decía nada y mira, nunca me lo imaginé. O sea, no creí que se fuera a concretar algún día. Y se concretó. Y se concretó, así que pues me tocó renunciar, pero ese mismo día que renuncié mi esposo en la noche llegó, me dio las gracias, pues yo estaba todavía muy triste, acababa de firmar la renuncia, estaba llorando. Me dijo que iba a ser que valiera la pena. Me dice, yo entiendo el proyecto, dice, estás dejando de lado tus proyectos, estás dejando de lado tus sueños de niña. Estás haciendo un espacio para poder unirte a este proyecto y hacerlo de familia. Finalmente las mujeres somos muy importantes al lado de los maridos y se te lo agradezco muchísimo. Le dije, nada más haz que valga la pena. O sea, haz que valga la pena el que yo esté dejando todo lo que estoy haciendo por ayudarte a ti. Haz que valga la pena y que cuando se termine esto, esto es temporal. Nos quedan dos años, tres meses. Le digo, yo quiero andar en la calle, no quiero que me vayan a ver. Como ahí viene la esposa del fulanito que no hizo, ahí viene la esposa del fulanito. Le digo, haz que podamos andar tú y yo en los cines, que podamos ir a alguna plaza o podemos andar ahí por la misma plaza de Zapopan. Sin que nos señalen por qué no hiciste tu trabajo. ¿Qué es lo que te voy a decir? Porque de repente el papel de la primera dama a veces es prácticamente decorativo, a pesar de que se le encomienden estas tareas de asistencia pública. Pues, tienes las dos opciones. Yo desde un principio le había dicho a mi marido, yo tengo la opción de ser nada más para la foto, de salir corto, corto, largo, largo y saludar. Pero obviamente mi carácter no me da para eso. Después de haber estado tanto tiempo de reportera, de haber estado cubriendo ayuntamientos, haber estado haciendo investigaciones, creo que soy muy crítica. Con él soy muy crítica. Yo creo que tiene su principal crítica y porrista en casa. Entonces, mi carácter no me daba para estar nada más en eso. Me he metido muchísimo en el DIF. La verdad estoy enamorada de lo que es el DIF. Nunca creí que me fuera a enamorar así. Es muy bonito todo el trabajo que se hace ahí, pero es muchísimo trabajo. A veces yo les hago mucho la burla de que yo trabajo como si me pagaran y como si me pagaran muchísimo. Porque realmente dejo de lado a tener a mi hijo, a veces dejo de lado a mi familia. O son ciertos espacios en los que yo podría estar con mi hijo y estoy metidísima en el DIF. Pero vale la pena. Vale muchísimo la pena porque vas poniendo tu granito de arena, vas poniendo tu semillita y vas dándole tu toque a los programas y a los trabajos que se van haciendo desde ahí. ¿Y ya has podido hacer lo que quieres hacer con el DIF? Pues ahí la llevamos. Traigo muchísimos proyectos. Tengo la ventaja, yo hablé con mi marido desde un principio. Yo le pedí que para poderme meter al DIF me dejara armar mi grupo. Dije yo entiendo muchas cosas, soy comunicóloga y eso me permitió ver un panorama más amplio sobre lo que hacen. Me decían vas a llegar al DIF y vas a empezar a conocer a la gente, vas a ver las necesidades. Les decía no, o sea yo eso tengo 9 años, 12 años viéndolo como reportera. Ahora voy a llegar al DIF a hacer lo que yo sé hacer o lo que yo criticaba mucho que otra gente no hacía o las cosas que yo criticaba que no hacían. Entonces me rodeé de gente que sabe en cada área, los bisdirectores yo los nombré. No hay ningún director ni nadie que esté trabajando conmigo que no responda a los intereses del DIF. Yo le pedí que fuera gente que yo invitara porque esa misma gente yo la puedo correr. Ya han salido algunas personas por ciertas cosas que a lo mejor por el trabajo no han cumplido y van para afuera. Tú sabes que en esto si invitas a algunas personas por compromisos políticos no las puedes despedir. O es más difícil o ocasionan más problemas. Entonces la gente que trabaja conmigo es gente que yo invité, es gente que sabe que si no cumple se va a ir en cualquier momento. Y ellos están, ahora sí que ya tienen la cartilla leída. Y ahí la llevamos, estoy muy muy contenta. Ya tenemos algunos programas preparados, ya hemos ido avanzando. Espero que para cuando termine este año ya tenga dos de los principales, que todavía no quiero decir porque si no se me van a cebar. Pero sobre todo es para ayudar mucho a las señoras. Yo como mamá entiendo mucho la preocupación de las mujeres que trabajamos, que tenemos que dejar al niño encargado o que algunas que tienen la posibilidad de pagar una guardería o que tienen seguro social lo dejan en esas instalaciones. Vamos a ayudarles. Desde el DIF les vamos a ayudar y tenemos por ahí algunas sorpresas que les van a ayudar mucho. Supongo que parte de los obstáculos con los que te topas son en materia presupuestal. Siempre. No va a haber dinero que alcance. Y además a veces lo que les decimos es que ojalá existiera una varita mágica, no la hay. Pero ahí la llevamos. Siempre hay maneras de poderte hacer llegar de recursos. Y si no es del recurso del gobierno, hay mucha gente que quiere ayudar. Pero la desconfianza no les permite ayudar o no saben a dónde acercarse. Yo lo que les digo a través de mis voluntarias, de mi equipo de voluntariado, que también quiero felicitarlas, son unas señoras que me han ayudado muchísimo. Son señoras que también como yo van y hacen labor sin que tengan algún recurso a cambio, sino la satisfacción del trabajo. Estamos tocando puertas. Les decimos que cualquier ayuda que llegue al DIF no es para el DIF, es para la gente. Nosotros somos únicamente un puentecito que les decimos en dónde está la comunidad a la que quieren ayudar. Ya tienen estudio socioeconómico, ya tienen ellos el respaldo del DIF de que son personas que sí requieren ese tipo de ayuda y nosotros únicamente los encaminamos a donde es. Y es el puro trámite para que ellos tengan la tranquilidad de que la ayuda va a llegar a donde quieren. Y el DIF atiende una amplia área de personas, ¿no? Desde madres solteras, personas con alguna discapacidad, etc. Hay grupos vulnerables. Tenemos adultos mayores. Desde el DIF ahorita estamos atendiendo alrededor de 3 mil adultos mayores y ellos trabajamos con 130 clubes. Tenemos el CEMAM, este centro metropolitano del adulto mayor. Desde ahí les damos alimentos, tienen actividades de día. Es un club de día prácticamente, pero hay mucha gente que no se puede acercar al CEMAM, que está en Santa Margarita. Entonces, a través de los clubes ellos se reúnen en cada colonia una vez a la semana y se les manda psicólogos, se les manda trabajadores sociales, se les mandan médicos, se les mandan personas para que les den pláticas. Eso es por parte de los adultos mayores. Tenemos el área de discapacidad, que hasta ahorita ha sido nuestra área estrella este año. Este año estuvimos pidiendo en el predial. Si hay alguien que no haya pagado todavía su predial, les vamos a pedir que nos apoyen. Hay una cuota voluntaria, todo este recurso se va a ir al centro de rehabilitación. Tenemos estrellitas ahí que son para presumir. En todo Jalisco, DIF Zapopan es el único que tenemos una clínica de autismo. No hay ni un otro municipio que tenga una clínica de autismo pública. Todas las que hay son privadas. Entonces, tenemos ahí actualmente 28 niños. Esperamos poder incrementar la atención. Y además, acabamos de inaugurar hace unos meses Ágora. Este proyecto es para ciegos, se les da capacitación en masajes, en productos de belleza. Y tampoco no hay ningún otro municipio que tenga este convenio. Si hay otro municipio que quiera trabajar esto, tiene que serlo a través de nosotros. Y nosotros vamos a empezar a mandar la capacitación, porque somos el único en Jalisco autorizado. Por ahí nos decías hace un momento otro, que tenemos, que ha sido nuestra estrellita de deporte adaptado. Tenemos un equipo de básquetbol para sordos, al cual te voy a hacer una invitación. Tenemos un partido con gente del gabinete. Como nos estaban pidiendo uniformes, van a ir todos los directores a echarse una cascarita con nuestros chavos de deporte adaptado. Y vamos apostándoles balones y uniformes para ver quién gana. Obviamente, mis muchachos les van a ganar a los directores. Ya tienen entrenamiento y capacitación. Claro. Pero ellos tienen una desventaja que ellos no oyen. Pero vamos a apostarles. Entonces, ya estamos pidiéndoles la listita con los uniformes. Y cuántos balones necesitan para que nos los manden. También ya tenemos un equipo de ciegos. Es fútbol cinco. Es impresionante lo que hacen. Ahora que nos hicieron favor de visitarnos mi marido y algunos regidores, es pegarle un balón sin ver. O sea, no ves ni siquiera dónde está la portería. En este equipo, el único que ves es el portero y una persona más que está dando indicaciones. O sea, imagínate poderle pegar un balón con sonajas y estar escuchando dónde está el balón. Saber dónde está la portería, dónde tienes que atinar. Al momento en que tienes que mover la pierna para pegarle. ¿A dónde le pegas? Muchos de ellos te alcanzan a pegarle al compañero, pero es un deporte. Ellos están muy contentos porque todo se trata de incluirlos en los deportes. Ver la manera que se pueden adaptar para que ellos puedan participar también en esto. Así que si te gusta el básquetbol, estás invitado totalmente. Muy bien. Pues ahí estaremos, el equipo de ángulos, haciendo una crónica. Y por lo pronto vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando con Mania Estralli de Dios, la presidenta del DIF acá en Zapopan acerca de los programas que tienen para diversos sectores de la sociedad. Volvemos.